Hola amigos del mundo virtual, bienvenidos al canal Tu Guía Soy Yo, aquí como siempre recorriendo la calle Corazón Mira lo que me conseguí, esto es arte, de verdad que esto es arte, arte, arte ¿En dónde está ubicado este arte? Aquí en la Casa Fuerte de Barcelona, vengan Barcelona, Estado Anzuate y Venezuela Un artista, vamos a ver si el artista desea que nos presentemos, mucho gusto, bienvenido aquí a Roda Tu Guía Soy Yo ¿Cómo se llama amigo? Jairo Benítez, es un placer Jairo Benítez, Jairo cuéntame, ¿dónde aprendiste tú a hacer estas cosas bellísimas? Bueno, desde pequeño siempre me ha gustado pintar, rayar las paredes Ah, ¿comenzaste con rayando las paredes? Sí, como todo niño cuando quiere pintar, por eso siempre le digo a los padres que cuando los niños estén pintando las paredes Déjenlo que sigan pintando Déjenlo que sigan pintando, ¿están escuchando amigos de uno virtual? Dejen que sigan rayando las paredes La pintura está un poquito cara, pero no importa, se vuelve a comprar y se vuelve a pintar Se vuelve a pintar Mira Jairo, pero cuéntame, ¿algún curso, algo que hiciste? No, soy totalmente empírico, autodidacta Empírico? Desde pequeño Guau, qué maravilla Como todo artista, como todo pintor o artista, si se quieran llamar Tengo influencia de varios artistas Por ejemplo, a mí me encanta Renoir, la pintura surrealista, cubismo, me encanta mucho Pero este tipo de trabajo es lo que llaman Naí, el estilo Naí ¿Naí? Sí, el estilo Naí ¿Y cómo es ese estilo? Cuéntame Ese es un artista francés del siglo antepasado, si más no recuerdo que tenía ese estilo muy sencillo Pero con lo académico, pues, con lo académico, punto de fuga, todos los elementos que se enseña en la academia Todos los elementos, qué bellísimo Mira, y cuéntame, ¿los has pintado? ¿Cuánto duras pintando tú un cuadro? Bueno, los pequeños puedo hacer 10 piezas en un día Míqueme 10 piezas en un día Sí, 10 piezas cuando estoy de ánimo, ¿no? Y lo grande, puedo hacer 3 piezas en una semana Porque los trabajo muy... los detallo mucho, pues Por ejemplo, este tipo de piezas son muy detalladas A veces utilizo los... colocos personajes ¿Y esta pintura qué es? Este... ¿cómo es? Es óleo Técnica mixta, pintura al frío, pintura para tela Para decorar Y después le aplico brillo Varias capas de brillo Y siempre estás aquí ubicado Están pintados sobre CD y discos de aceptado Bueno, fíjense, amigos del mundo virtual Y lo que a mí me gusta El reciclaje, fíjense sobre lo que el amigo lo pinta ¡Ah! ¡Qué belleza! También, mira Mira, ICD ¡Qué lindo! Bueno, ¿qué te puedo decir? ¡Qué maravilla! Entonces, bueno... Artista y recicla Claro, sí, a mí me gusta mucho la ecología también Me preocupa mucho lo que está pasando a nivel mundial Que pareciera que a muchas personas no les interesa Si nos interesa Aquí en este canal Si nos interesa más Tenemos una sección Para el ambiente Para trabajar por el ambiente Ah, bueno Eso... Como digo yo Mato dos tigres ¿Y cómo es? Dos pájaros Dos pájaros en un solo tiro Ajá Bueno, el material El material artístico El material artístico está muy caro Las pinturas, los liensos y eso Y bueno, las pinturas Los discos de acetato me ayudaron mucho Fue muy triste A veces me duele pintar sobre ellos Porque hay piezas musicales que de verdad Son difícil de reemplazar Pero para que los voten Prefiero pintar sobre ellos Ya ¿Y qué haces tú para seleccionar un motivo para pintar? Mira, yo dejo que la mente huele O sea, si me pongo a pensar que voy a pintar no pinto Entonces dejo que la pintura salga libremente Porque si tú comienzas a controlar tus ideas Para mí no salen No salen Entonces por ejemplo estas pinturas, estas negritas Que es mi punta de lanza A la gente le gusta mucho mis negritas Ajá Este, no Ni siquiera pienso en ella Simplemente comienzo a pintar A pintarla Sin dibujo previo Solamente hago el fondo Después del fondo comienzo a Hacer la figura Que salga Lo primero que salga Lo más natural Sí, eso hace que sean originales cada pieza que hago Claro De hecho nunca repito mis piezas Ajá Así que se lleva un trabajo original bien hecho ¿Y estás aquí? ¿Desde qué hora? Para que todos vengan a comprarte A partir de las ocho estoy aquí hasta la una de la tarde Porque como vivo en Puerto la Cruz La parte alta de Puerto la Cruz Me cuesta mucho venir para acá Claro Entonces vengo solamente dos días a la semana Al fin de semana Viernes y sábado Viernes y sábado está aquí el amigo De ocho a una de la tarde Así que por favor los invitamos A comprar estas piezas Que son únicas Originales Y ya nos contó Que él es artista Innato Desde chiquito Rayaba sus paredes Un mensaje final Porque mira Aquí en este canal Nos ven desde México Nos ven desde Alemania ¿Qué tú le dirías a todo el mundo? Para que desarrolle este arte Bueno, mira Yo no me considero Un gran artista plástico Conozco unos pintores espectaculares Un colorido soberbio Pero si tú De corazón sientes lo que hace No hay limitación Yo pinto porque me gusta Es lo único que no le he perdido el amor Me encanta Y cuando le llegue a perder El amor a la pintura Estoy muerto Así es Entonces yo a los jóvenes Que le gustan mucho la pintura Que he conocido muchos jóvenes aquí Les digo oye No desmayen En la pintura En el arte Porque al final El arte es lo que nos acerca a Dios Que nos separa del animal Nos hace hombres Y nos acerca a Dios ¿Entiendes? Bueno Un placer Jairo De verdad Haberte conocido También me amó Y ya sabes amigos El mundo virtual De 8 a 1 Los fines de semana Él está aquí vendiendo Lo más maravilloso Que es Sale de su corazón Y ya sabes lo que nos acerca a Dios Y ya sabes lo que nos acerca a Dios Y ya sabes lo que nos acerca a Dios